A través de alianzas con alcaldías y gobernaciones que impulsan el despliegue de tecnología, 32 departamentos del país se han unido al Plan Vive Digital. Así, desde las regiones se están cofinanciando proyectos de promoción TIC con énfasis en educación, salud, competitividad y otros sectores según las necesidades de cada región. Todo esto gracias a una inversión que supera los 240 mil millones de pesos, de los cuales 180 mil millones son aportados por el MINTIC y 60 mil millones por los entes territoriales. Además, en estos cuatro años, las regiones comprometidas con el desarrollo basadas en la tecnología han creado 16 secretarías TIC, dos subsecretarías TIC y dos altas consejerías TIC en todo el país.